bienvenidos a tu canal favorito zozobrita music radio señores aquí yo vengo a darte detalles sobre la nueva versión de capel do pero de fémina que tos y crow va a lanzar que es el que está preparando ese proyecto pero lo que ha sorprendido señores es de que ese capel do es un royal ramble donde la mujer de lo que están tirándose entre ellas y mandando fuego insuperable le tira todita la perversa le tira todita dale la molleta le tira todita ahí lo que se arma un titín go que aquí te traigo yo todo detallado y a dejarte algunos previews que han salido de este éxito que se aproxima señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren que está pasando el que conoce a tóxico sabe que tóxico es un visionario tíger es que ha estado presente en todo en todos los capel do ustedes saben de que lo es traditable anunciaron un capel do una versión que se grabó pero se ha quedado en el tambay aparentemente la van a lanzar el próximo año pero vemos que tóxico tuvo la idea de hacer una versión de capel do pero solamente con féminas solamente mujeres en este tema sale señores oigan el listado ese tema va a matar porque en verdad ahí toda la que se desondró ahí sale la insuperable la materialita la rosmarilla la perversa gail en la molleta si no me equivoco creo que sale la gaby también sale la chamaquita que rapea duro es lismal y creo que vienen otras sorpresas eso fue los otros más conocidos que se pueden visualizar que vienen en este tema pero qué pasa este tema va a causar revuelo porque tiradera por ejemplo la perversa le tira saco de gente quema ya y la perversa quema gail en la molleta quema la misma insuperable en el tema y hasta el ya la se fue en la colita que incluso el ya la reaccionó a esas quemas que le dio la perversa pero ese va a ser tema de otro vídeo porque aquí solamente vamos a hablar del capeldo tosicro va a lanzar algunos previos de alguna de las mujeres por ejemplo la son de la perversa que se hizo viral por la que más que le dio a yala cuando tosicro lo público dijo lo siguiente hay mi madre se pasó la perversa la mamá tarima quemó a todo el mundo en capeldo féminas bueno las mujeres vinieron demasiado fuertes en esta vuelta ve suscríbete a mi canal tosicro hd va que vamos para la calle en cualquier momento vamos a cerrar el año 2022 en grande dice tosicro que me sorprende ver a perversa mandando fuego pero suena durísimo señores y es instrumental usted sabe que no puedo ponerlo aquí no puedo ponerlo mire por ejemplo el preview del vídeo de de las mujeres pero no puedo poner el audio ustedes saben que dan unos copyright durísimo normal pero ahí ese tema está tan bacano que ahí se tiran una con otra y tú la ves ahí en chelcha por ejemplo aquí dónde está espérate me fui la la insuperable le tira a todita la de la gailen la molleta que se me se me fue ahí ok vamos a darle aquí la ponemos la gailen ahora vemos lo que dice tosico miren la parte del insuperable insuperable le tira todo ahí a todita le frontea y mimito entonces eso es lo bacano que tiene el tema que ya se tiran una con otra y ellas se tripean lo que está pasando me entiende dice la insu tosicro cuando publicó la parte de insuperable dice bueno esto se está saliendo de control la insuperable la quemó a todas en su verso de caperdo fémina este año se va a cerrar con fuego suscríbete al canal en la parte de gailen la molleta que me llamó mucho la atención gailen la molleta quemó directo a la perversa pero miren miren cómo está ella ella junta y mire gailen cantándole el verso donde ya le tira normal que la perversa le hago el código de que la gailen le hago el código a la perversa de que ella está manteniendo un preso ustedes saben que la el ma el esposo de la perversa es un preso dice tosicro cuando publicó la parte de gailen la molleta hay mi madre se pasó la perversa la mamá la mamá tarima déjame ver creo que hay un fallo déjeme buscarlo aquí déjeme buscarlo aquí lo que dijo de gailen la molleta tosicro dice acá dame vean de que está aparte ok dice tosicro coño gailen la molleta quemó fue para perversa día y ahí en pleno video de capeldo bueno esto pica y se extiende dice tosicro la parte de de gailen que eso me llamó mucho la atención y lo veo muy bien porque la fémina con este capeldo lo que está dando un ejemplo a los varones de que esto es un deporte la actividad de él es un deporte de que si se quiere armar una tirar entre artistas no necesariamente tienen que ser enemigos para tirarse real porque esa cultura de que hay que ser enemigos que se matan eso en los eeuu aquel dominicano es otra cosa y yo siento de que las damas van a la cátedra de eso de lo que negocio de que se pueden tirar se pueden montar pila en un tema y puede estar junto en el video y no hay porque que ya sé de verdad que si este proyecto viene buenísimo así que todo el que está viendo este video suscríbete al canal de tosicro si no estás suscrito para que seas uno de los primeros en ver este enlazamiento que sale en cualquier momento tú que estás viendo este video si quieres escuchar los audios de los videos que te mostré dale para el instagram arroba sosobrita music real sosobrita music real ahí están los videos disponibles déjame saber qué tú opinas sobre esta versión fémina el capeldo que viene de la fémina de la mano de tosicro dale aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande fiu es es Gracias.